Los motores de continuidad que utilizamos son motores que necesitan un ramperaje más o menos grande y en este caso las placas de control como es el caso de la placa de arduino nos van a ofrecer entre 40 y 50 miliamperios lo cual es muy poca cosa y es muy posible que la placa esté continuamente reseteándose. Es por ello que hemos decidido utilizar lo que se llama un driver de motores. Este driver de motores que vamos a utilizar es el L9110 aunque el L298 o el L293 también podrían servir para el mismo propósito. Como podéis ver hay una sección donde tenemos unos pines azules que van atornillados que es donde conectaremos los motores y otra sección con unos jumpers con unos pines donde vamos a conectarlo contra la placa de arduino y contra la alimentación. Los dos primeros pines son el VCC y el GND. El VCC lo vamos a conectar hacia donde ha de traer la alimentación positiva la placa controladora que en este caso lo vamos a sacar del VIN de arduino. El GND lo conectaremos a GND a tierra. El VIN de arduino es una alimentación que no pasa por los filtros del chip con lo cual lo que tenemos es la misma alimentación a la que hemos conectado arduino y esta será la que alimentará los motores. De esta forma no extraemos corriente del propio funcionamiento de la placa de arduino y no se nos resetea aunque también otra cosa que podemos hacer es conectarlo a una alimentación externa. Para conectar una alimentación externa lo que haremos será conectar el cable rojo de la alimentación al VCC y el cable negro lo vamos a conectar a GND ya que las tierras han de ser comunes. Es decir, tanto el tierra del chip como el tierra de la alimentación como el tierra de arduino han de estar interconectados. No el cable rojo, no el cable de la alimentación que este va solo conectado al L9110. En nuestro caso no vamos a utilizar el adaptador de pilas sino que lo vamos a conectar directamente al VIN de arduino. Así que lo vamos a desconectar y volvemos a conectar el VCC del driver de motores al VIN de la placa de arduino. El resto de pines, el 1A, 1B, 2A, 2B, los vamos a conectar a cuatro salidas digitales de arduino como pueden ser el pin 2, 3, 4 y el 5. Así que vamos a utilizar un cable Dupont, hembra por un lado y macho por el otro y lo conectamos directamente a estos cuatro pines. Y bien, pues estas son todas las conexiones que hemos de realizar. Ahora solo nos quedaría conectar los motores en las entradas atornilladas y ya lo tendríamos. Como podéis ver ya hemos montado tanto la placa controladora de motores como el propio arduino sobre el chasis. Para ello hemos utilizado los agujeros que tiene el chasis para conectar unas tuercas y unos tornillos de tamaño M3 para elevarlos un poco. Y allí pues hemos dejado atornilladas las dos placas y el conexionado que habíamos hecho previamente. Ahora tan solo nos quedaría conectar los cables que van a parar a los motores a los conectores atornillados de color azul del driver de motores. Bien, ahora si queremos podemos en el espacio que nos resta colocar el alimentador de pilas. Y a la hora de conectarlo recordad que el cable negro sí que lo vamos a conectar directamente a GND de arduino. Pero el cable rojo es súper importante que vaya al driver de motores y no a arduino porque si no podríamos tener algún problema como que algún circuito acabe quemándose. Y a la hora de conectarlo es football. Gracias.